Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta Washington DC con el jurista boliviano Jaime Aparicio, ex jefe de la misión de observación electoral del Centro Carter en Nicaragua en las elecciones de 2006. El embajador Aparicio fue uno de los expertos que participó en la sesión especial de la OEA para evaluar las violaciones a la Constitución de Nicaragua y a la Carta Democrática. Buenas noches, doctor Aparicio. Buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto estar en tu programa. En el debate del Consejo Permanente de la OEA se ha empezado a hablar no solamente de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, sino también de la ilegitimidad de origen del régimen de Ortega. ¿Qué repercusiones políticas tiene esta conclusión para el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática? Sí, la exposición que hicieron varios expertos en la reunión del Consejo Permanente en la Organización de Estados Americanos ha servido para demostrar una continuidad en las violaciones a la democracia que se han dado en Nicaragua desde que fue legítimamente elegido el año 2006. A partir de eso hubo una deriva autoritaria y una concentración ilegal de los poderes del Estado en Nicaragua. Y lo que se ha demostrado en este panel de expertos es que en este momento están dadas las condiciones para aplicarle a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 20 se refiere precisamente a esta clase de situaciones donde en un país se ha dado una ruptura institucional, se ha roto el Estado de Derecho y acá se ha roto el Estado de Derecho, como bien lo dijiste, desde el origen de las últimas elecciones que ha sido ilegal, anticonstitucional y contra los propios convenios internacionales de los cuales Nicaragua es parte. Y se ha ido violando otros elementos de la democracia, como es la libertad de expresión, la libertad de poderes, la falta de una justicia autónoma, los ataques a los derechos de asociación, la persecución de periodistas. Es decir, se han violado todos y cada uno de los elementos esenciales de una democracia. Ahora, usted como jurista representó al excandidato presidencial Fabio Gadea en un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reelección inconstitucional de Daniel Ortega en 2011. ¿Qué relevancia tiene la admisión de este reclamo en la CIDH, siendo que es algo que ocurrió ya, digamos, hace siete años? Sí, tiene mucha importancia porque el hecho de que haya sido admitido pese a que han pasado más de seis, siete años de que se haya presentado este caso, muestra que ahora estamos entrando en una fase en la que la CIDH tiene que ver el caso de fondo. Es decir, referirse a las violaciones constitucionales del Estado nicaragüense y del gobierno de Daniel Ortega a los derechos del entonces candidato Fabio Gadea. Pero lo más importante en este tema, y creo que es lo vital, es que se va a demostrar que la candidatura del presidente Ortega fue ilegal. La candidatura se realizó utilizando un subterfugio legal que violó la Constitución y que solo fue posible gracias al control que tenía el presidente sobre la Sala Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral. Sin eso, esta artimaña jurídica y esta interpretación maliciosa de los convenios internacionales no hubiera sido posible. Un pequeño detalle que es muy importante acá es que las Cortes utilizaron el argumento de que era un derecho humano de Ortega reelegirse perpetuamente o indefinidamente y utilizaron maliciosamente la Convención Americana de Derechos Humanos. La importancia de este caso es que si se pronuncia la Comisión se va a demostrar que eso no es cierto, que la reelección indefinida no es en absoluto un derecho humano, sino que es una protección de la democracia y de los valores de la democracia en sociedades que han estado mucho tiempo sometidas a dictaduras o a presidentes, como el caso de Trujillo y o el caso de Stroessner en Paraguay, que se reelegían perpetuamente. Doctor, pero esa reelección inconstitucional de Ortega en Nicaragua fue ampliamente documentada, denunciada, ampliamente conocida por la sociedad nicaragüense. Vamos, ahora llega este caso a la CIDH, puede llegar también a la OEA. ¿Puede la OEA debatir retroactivamente o aplicar sanciones políticas de manera retroactiva por esa reelección inconstitucional de Ortega, que después la tornó en una reelección indefinida? Bueno, acá hay dos temas. Uno, que sí, es muy poco lo que se puede hacer en forma retroactiva, porque ha habido una violación y esto va a ser más bien una lección para el futuro y que va a beneficiar más bien a otros países, como Bolivia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a dejar muy claramente establecido que es ilegal reelegirse utilizando el argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano. Ahora, el único valor acá es que sí el presidente y el Estado nicaragüenses son responsables respecto al candidato Fabio Gadea, que ha sido víctima de una violación de sus derechos políticos y en esa consecuencia tiene que ser, por supuesto, reparado y tiene que haber una serie de medidas para reparar el daño que se le ha hecho al candidato Fabio Gadea. En la discusión que está en el tapete en el Consejo Permanente de la OEA sobre la aplicación de la Carta Democrática, hay dos elementos. Hay violaciones a los derechos humanos, por una parte, y por otro lado, violación a las normas democráticas. ¿Qué peso tienen ambos? Tienen peso, por supuesto que ambos tienen peso, porque van a servir para que, si existen los votos necesarios, yo creo, se proceda a aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua, conforme al artículo 20, y eventualmente expulsar al gobierno de Daniel Ortega de la Organización de Estados Americanos. Todo eso, me imagino, se va a definir en la Asamblea General de Medellín si se logran los votos necesarios para, primero, aplicarle la Carta Democrática y, segundo, una vez que se hayan demostrado las violaciones, que son las que hemos señalado, se proceda a sancionarla con la destitución de Nicaragua, que no sería la primera vez, pero tampoco hubieron muchos casos, solo el de Honduras, que yo recuerdo. ¿La expulsión es la única opción, o antes de llegar a ese caso, a ese punto, hay otro tipo de medidas que puede tomar la Asamblea General de la OEA? Hay muchas preguntas, por ejemplo, sobre la relación que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo u otros organismos multilaterales que tienen relaciones económicas con Nicaragua con este tipo de sanciones políticas y económicas. Ese es un tema muy interesante porque ahí está. Ojalá la Asamblea General no siga dilatando este proceso, porque muchas veces se intenta reclamar mayores mediaciones, mayores negociaciones, pero ya a estas alturas se ha visto que las negociaciones no llevan a ningún lado, tanto en Venezuela como en Nicaragua, solo sirven para que ganen tiempo y se queden en busca de mejores circunstancias para no dejar el poder. Por tanto, lo que correspondería es que directamente se tomen sanciones. Ahora bien, el BID es un organismo especializado de la OEA. El BID en este sentido depende de la OEA. O sea que si Nicaragua es expulsada, automáticamente ya deja de pertenecer al Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el caso de otras instituciones globales como el BID o el Fondo Monetario, hay que recordar que ahí sí Estados Unidos y la Unión Europea tienen un peso enorme y también yo creo que se van a recurrir a sanciones. ¿Qué pasaría con otros organismos regionales? Por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, cuyos principales miembros accionistas son los países centroamericanos, pero también hay otros países latinoamericanos que participan en su asamblea de gobernadores. ¿Tiene una proyección más allá del BID una decisión de la OEA en organismos como este? Yo creo que sí, aunque lo tienen que pedir los Estados miembros, yo creo que sí porque la expulsión del BID como se ha visto con el caso de Venezuela, que no ha sido expulsión sino que han aceptado al nuevo gobierno de Guaidó como representante legítimo, la expulsión tiene inmediatamente consecuencias en el sistema de integración centroamericana, porque si hay los votos necesarios es claro que también ahí va a ser sancionada y le va a afectar. Ojalá también la Corporación Andina y todos estos organismos que también han estado dando créditos y vinculándose a los países centroamericanos tomen el mismo camino. ¿Qué se puede esperar del Consejo Permanente o del Grupo de Trabajo para Nicaragua en la OEA antes de llegar a la Asamblea de Cancilleres en Medellín el 26 de junio? Es decir, la embajadora de Costa Rica decía la semana pasada de que se va a intensificar la actividad diplomática de la OEA, de lo que se trata es de agotar procesos o de iniciar un proceso de sanciones antes de la reunión de cancilleres. Bueno, lo ideal sería que se inicie el proceso de sanciones, es decir, que se decida aplicarle a Nicaragua la Carta Diplomática para que hayan estos meses en los que se hagan las gestiones diplomáticas conforme a la aplicación de la Carta, en las que se compruebe una vez más el absoluto desinterés del gobierno de Ortega de adelantar elecciones o de hacer alguna concesión. Entonces, esos trámites se podrían agotar hasta la Asamblea de junio en Medellín y ahí ya se podría votar una sanción. Para votar la aplicación se necesita simplemente una mayoría de 18 votos que yo creo que ya existen y lo importante sería avanzar en eso. No estoy seguro que lo van a hacer porque quedan pocas reuniones, están tratando los temas preparatorios de la Asamblea General, pero creo que eso sería lo óptimo y lo ideal, que ya saben que las negociaciones, ya ha dicho que no se va a ir del gobierno Ortega, entonces que se adelante y al menos se decida aplicar la Carta. Y luego las sanciones que ya sí necesitan tres cuartos de los votos de la Asamblea General se tome en Medellín. Y además esperemos que en ese momento también se clarifique la situación de Venezuela y haya un ambiente propicio para que se dé un ejemplo finalmente, porque hay otros países que están imitando a Nicaragua y a Venezuela y es necesario que se dé un ejemplo fundamental de que no se pueden burlar las reglas de la democracia impunemente y de que toda esa burla de la reelección, toda la represión, los muertos, las torturas, toda esta situación tiene que ser sancionada. Es la hora de que los países, el grupo de Lima y la mayor parte de los países de América Latina confirmen si están verdaderamente con la democracia o van a dejar que estos dictadores sigan en el gobierno. Gracias, doctor Jaime Aparicio, jurista boliviano, con quien hemos conversado desde la capital norteamericana sobre el proceso de aplicación de la Carta Democrática. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!